Empezamos. Clientes del equipo de clientes. ¿Quién nos cuenta? ¿Quién viene? Bueno, disculpadme de antemano porque no soy economista y quizás los términos no son los más exactos, los términos económicos en los que me maneje, pero bueno, he sido portavoz improvisado del grupo, así que procedo. Bueno, lo primero que hemos comentado en el grupo de clientes es que en principio, esto se ha ido superando con el tiempo, pero en principio siempre ha habido una desconfianza en torno a todo esto que tiene que ver con encontrar un nuevo modelo y de verdad demostrarlo en la realidad. Y entre esa desconfianza de los clientes y de los diferentes grupos que forman parte del proyecto, anteponíamos o creemos que es fundamental la coherencia y también la transparencia. Coherencia a todos los niveles. A nivel interno, para llevar todos esos principios dentro de nuestra propia empresa y demostrar así que de verdad estamos cumpliendo con los presupuestos de partida. Y transparencia para hacer público absolutamente todos los proyectos e iniciativas que llevamos a cabo dentro de nuestra empresa, con la dificultad que eso suponga o con el nivel de exposición que eso provoca. Partiendo de estos dos criterios que vencen la desconfianza que pueda generar ante el público, ante los clientes, nuevas iniciativas, otro de los puntos fundamentales que han salido en la discusión son los criterios de selección, tanto negativos como positivos. Hay que ser muy rigurosos a la hora de contar o no contar con ciertos clientes. Tanto en los aspectos negativos, es decir, no se cumplen con estos criterios, por lo tanto no podemos tener una relación contigo, como en los aspectos positivos. Estás generando un bien común, un bien en sociedad, queremos que estés con nosotros. Otro de los puntos fundamentales ha sido el sentido de comunidad, de formar una comunidad en la que se genere una misión y una visión compartidas. ¿Para qué? Para generar un ámbito en el que a través de la comunicación y la difusión otros más se vayan sumando, también con el efecto contagio, con la formación de grupos de presión, pueden más muchos que solamente una iniciativa, y para fomentar el encuentro personal. Un encuentro personal en toda su dimensión, de poder estar juntas las personas y no simplemente generar una relación numérica o una relación basada en la distancia. Y, por último, se han comentado en el grupo ejemplos que, de hecho, nos tocaban el corazón. Y de ahí un poco el sentido de todo este modelo económico que estamos trabajando hoy. El ejemplo concreto de Tríodos Bank, que durante la crisis financió y dio crédito a fundaciones y asociaciones, que estaban vinculadas al ámbito de la caridad y la solidaridad, que acudieron a otros bancos y el crédito les fue denegado, pero que acudieron a Tríodos Bank y, como compartían esos criterios que forman comunidad y había una coherencia de principios, pues al final se les otropó el crédito. El ejemplo de cooperación tanto nacional como internacional del CEU, apoyando a grupos que no tienen voz, que no tienen los recursos necesarios para poder prosperar, tienen una vida digna. Y, por último, un ejemplo que no forma parte en sí de las empresas o colectivos a los que estamos asociados en el grupo de discusión, pero que ha salido, ¿no?, que es el de una empresa energética que no solo apuesta por generar rendimiento y generar beneficios en torno a su ámbito de acción, sino que, por ejemplo, se lleva sus recursos energéticos a países de este mundo, a ámbitos de pobreza, para invertir parte de sus recursos, invertir su plusvalía, no en generar más rendimiento y generar más beneficios, sino en generar beneficio para los demás y no para sí mismos. Es un cambio de paradigma en cuanto a la visión general que solemos tener sobre las energéticas. Y nada más, eso es lo que hemos hablado sobre el cliente. Bueno, también abrirlo, ¿no? O sea, que si alguien quiere hacer algún... La verdad es que, como que habéis determinado unos elementos que me han hecho recordar un caso que realmente cumple con todo esto y que quería compartir. Quizá alguno de vosotros conocéis la empresa Patagonia. Patagonia es una empresa, bueno, de productos básicamente de naturoposantestiles para disfrutar del deporte al aire libre. Y, bueno, pues, por ejemplo, la coherencia, ¿no? Cada una de las intervenciones, cada una de las declaraciones de sus directivos son realmente un ejemplo de coherencia, un ejemplo de compromiso con su misión, que su misión es estamos aquí para salvar el planeta. O sea, esa es la misión de la empresa. Una empresa, aparte, muy exitosa. Transparencia. Digamos, todo lo que hacen, su cadena de valor, cómo los criterios que utilizan para las prendas, cómo luego se pueden recuperar esas prendas, todo. O sea, disponible en su web. Tú puedes entrar en su web y puedes ver cuál es su proveedor, dónde está, cuáles son... O sea, en China, donde sea, verás la fábrica, verás la foto de la fábrica, los empleados que tiene, cuáles son los criterios de diversidad de esa fábrica. O sea, está todo, todo en la web, ¿no? Y con lo cual es un elemento de transparencia al consumidor. Criterios de selección. Hace poquito, esta empresa anunció, por ejemplo, es muy con... Tienen un producto que es una especie de chaleco, ¿no? Sí, un chaleco y que normalmente las empresas ponen Patagonia y el logo de la empresa, ¿no? Y como en Silicon Valley y en las zonas financieras es muy típico. Pues digo, mira, no lo vamos a vender más a según qué empresas. Lo sentimos. Si sois empresas que no estáis en un modelo, digamos, de economía que genera un impacto positivo, no queremos que nuestra marca esté asociada a vosotros. Con lo cual, renunciamos a estas ventas. Criterio de selección, o sea, para ser coherente con su modelo, ¿no? Y crean esta comunidad, esta comunidad de personas que apoyan. Y fijaros que en esta idea de estamos aquí para salvar el planeta, hace poco Trump, en uno de los estados, en Utah, una zona natural la quiso, de algún modo, pues recortar, quiso que los límites de esa zona natural se van recortados para hacer una explotación de recursos. Pues Patagonia litigó contra Trump. O sea, lo llevó al tribunal. O sea, una empresa que lleva a los tribunales al presidente del gobierno. Con lo cual, eso, el resultado fue que le incrementaron las ventas. O sea, porque la gente ve la coherencia. Ve realmente el compromiso de la empresa. O sea, que estaba vinculado. Y, bueno, era un ejemplo que quería poner y compartir porque un poco estaba, digamos, cuando estabas explicando, digo, me estaba viniendo a la mente, ¿no? Así que nada, simplemente por compartir. Genial. Nos vamos a proveedores. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Y el grupito de proveedores, un éxito. Así que muchísimas gracias. Los vengo solamente muy humildemente a contarles lo que hemos charlado. Surgieron varias ideas, pero la primera y la más clara fue que el tema proveedores es complejo. Que a veces se escapa de las manos de las empresas. Pero que sí, en el caso de la mesita donde estábamos, la mesa chica, estaba Triodos Bank. Así que pudo contarnos su propia experiencia. Y algunas de las cuestiones que salieron acá vienen de Triodos. Así que, bueno, esta primera fue que tienen en la banca ética, tienen una política de contratación que no solamente evalúa los aspectos cuantitativos al momento de elegir un proveedor, sino también aspectos cualitativos. Y estos aspectos cualitativos tienen que ver con el impacto positivo social y ambiental. Sobre todo lo que tiene que ver con diversidad, con inclusión, también con parámetros ambientales. El segundo cartelito, que es la segunda idea, es contratar a proveedores que sean B Corp. Acuérdense que Pablo comentó que las B Corp generan una comunidad y en esta comunidad firman una, que se llama una interdependencia, una declaración de interdependencia, donde manifiestan que necesitan de otras B Corp, ¿no es cierto?, para ser parte de este movimiento. Y lo que pasa es que nos contaban desde Triodos que no es tan fácil que todo el mundo sea B Corp, que está creciendo, pero que todavía no todas son B Corp. Entonces, que cuando pasa que estas organizaciones, estos proveedores, no están certificados, que al menos generen impacto positivo social y ambiental, o al menos neutro. Y en el caso de que estén generando impacto negativo, o incluso neutro, lo que hacen es motivar a que atraviesen por el proceso de certificación, o por el proceso de la evaluación de impacto, para que empiecen a generar impacto positivo. Otra de las ideas que surgieron es la contratación de proveedores locales. Sabemos que el daño que causan cuando los proveedores vienen desde fuera, cuando tenemos la posibilidad de hacer contrataciones locales, apostar por esta economía de la proximidad, que no solamente reduce la emisión de dióxido de carbono por los traslados y todo lo que eso implica, sino que también favorece la economía local. Y, por último, la integración de los proveedores al negocio, a la organización. Estamos pasando desde la economía de los shareholders a la economía de los stakeholders. Entonces, también integrar a estos proveedores como público activo, que forme parte de la política organizacional, lo cual implica que la responsabilidad también se divide. Entonces, esto permite que los proveedores también sean parte de la política de la organización y, a su vez, también sean controlados y evaluados durante todo el proceso de seguimiento. Así que, hasta ahí hemos llegado. Muchísimas gracias. Bueno, estupendo. La verdad es que habéis dado en puntos clave. Efectivamente, yo creo que la cadena de proveedores y el supply chain management es uno de los aspectos, una de las palancas de transformación seguramente más importantes. Siempre decimos que uno empieza este camino bien por motivación o por necesidad. A veces hay empresas que están motivadas, que están convencidas de que hay que emprender este camino, pero también hay muchas veces donde te escuchas, oye, esta empresa me ha dicho que o cambio o ya lo dejo de ser su proveedor en un año. Tengo un año para pasar de producir este producto como lo estoy produciendo ahora a producirlo con criterios de sostenibilidad. Ahora recuerdo también un caso, en este caso, de una empresa que se llama Ecover, una empresa que produce básicamente detergentes biodegradables, que ellos, como cualquier otra empresa, emiten emisiones de CO2. Hay, digamos, mecanismos de compensación que solamente ir al mercado y comprar unas emisiones, compensarlo a través de compra de toneladas de carbono que se puedan compensar. Y ellos decidieron hacerlo de otro modo. Decidieron crear un fondo, un fondo monetario. Un fondo monetario con todas esas necesidades de compensación y le dijeron a sus proveedores, yo voy a cofinanciar todos los proyectos que tengáis para reducir vuestro impacto ambiental. Y tengo aquí un fondo, por lo tanto, aplicar con proyectos, por ejemplo, en una planta, podéis poner placas solares en lugar de tener energía que venga de combustibles fósiles. Hacéis esa aportación, hacéis esa propuesta y nosotros con este fondo vamos a cofinanciar estos proyectos. Esto es una forma de mantener una alianza y ver al proveedor como un aliado y interiorizar estos conceptos junto con el proveedor. Me parece muy importante también que se establezcan estos mecanismos donde la empresa no solamente puede comprar, sino también contribuir a la mejora de esos proveedores en su desarrollo económico y también social y ambiental. Directamente, Carlos. Bueno, en el apartado de trabajadores el equipo estaba conformado por Elizabeth, María, Pablo y yo. Al final hemos resumido en una frase y hemos extraído, hemos estado en el debate en cuatro ejes de debate que luego, si os parece, también podemos igual ponerlo para que se vea mejor en cada uno en uno de ellos. Y la frase que hemos resumido es «Las buenas prácticas para la humanización mejora y la felicidad en el trabajo». Y el debate ha girado en torno a cuatro temas. Uno, digamos, como hacia afuera en relación con la humanización en la sociedad, en el trabajo de cara a la sociedad, pues con salidas a la naturaleza, con colaborando en proyectos sociales. Luego, digamos, otro eje temático ha sido un poco como hacia adentro, la humanización en relación a las condiciones laborales, el teletrabajo, la conciliación familiar, los horarios flexibles. La tercera idea ha sido en torno a la participación de los trabajadores en el ámbito laboral, lo que llamamos la co-decisión, que los trabajadores y trabajadoras puedan también participar en la toma de decisiones importantes de las organizaciones, ese sentido de pertenencia a la organización y realizar encuentros anuales, por ejemplo, donde las personas puedan, de forma creativa, sacar su talento y proponer y participar en el proyecto empresarial. Y, por último, en relación a la importancia de la mejora de la productividad. Hemos insistido mucho y hemos puesto de acuerdo, y sobre todo también, María, lo importante que es la efectividad en las reuniones de trabajo, que muchas veces nos falta ese objetivo en las reuniones, esa planificación, esos horarios, y eso también creo que ayuda mucho a los trabajadores a que sean efectivas las reuniones. Y, bueno, no sé si me dejo algo más que queréis comentar. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por apuntar todos estos elementos que, junto con los que estabais también explicando anteriormente, creo que todos, buena parte, si yo diría casi la mayoría de ellos, quedan reflejados en esa evaluación de impacto que antes comentaba. Es decir, que realmente estos elementos de participación, seguridad financiera, que también me hace muy importante hoy día, esos salarios dignos que permiten realmente a las personas tener una seguridad financiera, de satisfacción, de pertenencia. Creo que, en este sentido, las empresas con propósito, las empresas que realmente tienen una razón de ser, que trasciende su dimensión económica, tienen mayor facilidad para vincularse con los trabajadores, entendiendo que las personas es la clave de cualquier organización. O sea, cuando a veces nos preguntan cómo se empiezan estos cambios, o sea, no hay otra respuesta que por las personas. Desde los liderazgos, entendiendo por aquellos que toman las máximas decisiones, pero también mandos intermedios que se implican y que se apoyan luego, con sus equipos, a seguir esas decisiones y contribuyen a su mejora. Entonces, sin la implicación de las personas no hay transformación, sin la implicación de las personas no podemos avanzar y es la clave del éxito de cualquier organización. Entonces, me parece que es fundamental este elemento, el elemento de las personas, considerarlo como algo clave y yo creo que cada vez más hay CEOs que dedican el 100% de su tiempo básicamente a sus equipos internos. Es decir, a ver cómo mejorar las dinámicas de trabajo internamente y eso es un elemento fundamental. Con lo cual, me parece que habéis estado en temas muy importantes y que sin duda van a tener un trabajo y se va a hablar mucho de ellos. Bueno, pues nos ha tocado otra vez el modelo. Aquí los compañeros. Yo voy a intentar transmitir lo que hemos estado hablando, que hemos hablado mucho y luego al fin hemos puesto estas tres ideas, más o menos, y nos pedían que de todo el modelo que veíamos que podía ser lo más realizable y hemos pensado que lo más realizable es precisamente el certificado B que se emite cuando se siguen estos criterios, este modelo. Pero también hemos pensado que es un modelo a largo plazo y que lo que hay que hacer es que ese movimiento Bicol se pueda transmitir a largo plazo dentro del conjunto de las empresas. Es decir, tiene una proyección más, según nuestra opinión, creo que ha sido así, más a largo plazo que a corto plazo. Es muy difícil que una empresa cuando arranque, sí, puede tener unos principios, pero materializar todo eso pensamos que es más fácil cuando la empresa se consolida y tiene una visión de futuro de largo plazo. La segunda idea que teníamos era cuál era la que era menos realizable. Pensamos ahí que lo menos realizable era precisamente, me espero, imponer al empresario muchas restricciones, regulaciones, es decir, no coartarle excesivas, que no le coarten su libertad empresarial. Es decir, se convence más y se llega a mejores condiciones, efectos finales cuando se convence que no cuando tratamos de regular de forma excesiva, de imponer criterios, etc. Es decir, convencer que eso es bueno porque lo que tendremos que hacer es un mundo más sostenible. Es decir, no solo por el beneficio del propio empresario, sino donde va a desarrollar esa actividad que es la casa común de todos. Y, sobre todo, no imponer, no imponer criterios, sino el convencer siempre de que eso es bueno para el emprendimiento. Es decir, el empresario tiene que estar convencido de ello. Y la tercera idea que nos la ha aportado aquí un compañero es difundir, transmitir este cambio de paradigma. Es decir, cambiar una economía de mercado basado en el egoísmo, etc., etc., que todos hemos conocido, etc., un capitalismo salvaje, etc., transmitirlo a un nuevo enfoque que lo que busque no sea solo el beneficio evidente, por supuesto, pero dentro de eso un beneficio social, donde el bien común, por ejemplo, impere dentro de todo lo que se llama, y como ha llamado el Papa Francisco, precisamente la casa común donde todos estamos habitando. Es decir, transmitir que se necesita una revolución en el sistema productivo que consolide un sistema económico. Es decir, es a través de, llamarle un modo de producir capitalista, pero que dentro de lo que suya hace y le da vida a ese modo de producir sea el nuevo cambio del paradigma que aquí se propone a través de un modelo. Es un nuevo modelo, luego, por tanto, tiene que ser un modelo si es revolucionario, de cambio, y eso transmitirlo y decirlo, y llegar al convencimiento de los consumidores, empresarios y al sector público, que son los agentes de la decisión económica en todo el sistema económico. Esto ha sido. Gracias. No sé si puedo aportar mucho más a esta reflexión. Bueno, en primer lugar, agradecer que penséis que el modelo de certificación B es realizable, bueno, porque es algo que nosotros también creemos en ello, por eso nos pusimos a impulsarlo, y estamos viendo que efectivamente hay una aceptación, hay una acogida, hay empresas de todo tipo que lo están adoptando, y por tanto creemos que efectivamente sí coincidimos en que es realizable. Sobre el tema de si es realizable más en un periodo inicial respecto a un periodo posterior cuando la empresa está consolidada, quizá y discrepo un poco, porque veo casos donde precisamente el introducir eso como, digamos, faro inicial de la empresa es lo que le causa o que le genera una ventaja competitiva, para utilizar términos así más comunes, es decir, precisamente, algunos de los ejemplos que he puesto, como por ejemplo Ecoalf, donde precisamente esa intencionalidad de generar un modelo distinto es lo que le ha diferenciado del mercado y le ha permitido luego desarrollarse, y perder esa guía sería perder su identidad, con lo cual tienen que mantenerla y reforzarla, porque es la forma en que han ganado ese espacio de mercado, y así hay otros incluso. Estoy pensando, por ejemplo, en una empresa de chocolate de Holanda, que se mató Unis Chocolonis, en el sector tan maduro como el de chocolate, con Sle, Lean, grandes marcas, nacida a siete años, ocho, y con un propósito que era acabar con la esclavitud en la cadena de valor. Hicieron un análisis, un periodista hizo un reportaje sobre cómo, pues, en Guinea, en Costa de Marfil, digamos, cómo se produce el cacao y las condiciones de esclavitud infantil, y dijeron, hemos de acabar con esto. Y con ese propósito han conseguido ser la primera empresa en cuota de mercado de Holanda. Y te la encuentras en Schiphol, en los aeropuertos, como el principal... Es decir, creo que hay oportunidades también para aquellos que empiezan identificando esas, digamos, fallos que existen en el sistema y ser desde el principio coherentes. Entonces, efectivamente, también hay empresas familiares que luego, una vez consolidadas, les puede resultar más fácil hacer esa transición y consolidar esas prácticas, ¿no? Pero como quizá un matiz a la observación. Y, ¿sí? Tonis Chocolonis. Chocolonis, precisamente, Lonis es como estamos solos, ¿no? Estar solo en el mercado del Estado, pero con la idea de no queremos estar solos, queremos que muchos más, pues, de algún modo, también se unan a esta idea de un chocolate libre de esclavitud, ¿no? Y luego, en cuanto coincido en el tema del cambio cultural, cambio de paradigma, son elementos más complejos, requieren tiempo, es a largo plazo, esto no vamos a verlo en uno o dos años, esto requiere un proceso. Es cierto que, como también mostraba, el hecho de que desde, digamos, las élites de determinados, digamos, think tanks o centros de pensamiento ya dominantes, importantes, se reflexione y se planteen estos dilemas, va a ayudar a quizá que ese cambio pueda ser más rápido, pero esto requiere un proceso seguramente de largo plazo. Bueno, muchas gracias a todo el equipo impulsor por vuestra iniciativa y colaboración para desarrollar esta propuesta en el CEU. Muchas gracias a Pablo por tu inestimable intervención y por estas explicaciones que nos ayudan a comprender un poco mejor cómo podemos participar nosotros en este proceso económico para mejorar el mundo en el que vivimos. Gracias por reunirnos hoy aquí y por ayudarnos a reflexionar sobre cómo podemos nosotros resolver los problemas sociales y ambientales y así alcanzar mayores estadios de bienestar. Finalmente, para cerrar esta jornada, invitarles a seguir en contacto con la Fundación Cultural Ángel Herrera, invitarles al próximo evento que tendrá lugar el 14 de febrero del 2020, fecha fácil de recordar por ser el Día de los Enamorados. ¡Ah, dinero! Perdón. Pues casi, un mes antes. Pues un mes antes del Día de los Enamorados, así ya nos vamos preparando, enamorándonos de la economía. Y simplemente invitarles al café, que ya está fuera preparado, y gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.